Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama su silueta se limpia Al promesa de llenar el breve espacio en que no está Todavía yo no sé si volverá Nadie sabe al día siguiente lo que hagan Rompe todos mis esquemas No confiesa ni una pena No me pide nada A cambio de lo que hagan Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas No se entrega cual si hubiera solo un día para amar No comparte una reunión Más le gusta la canción que comprometa su pensar Todavía no pregunté de qué darás Temo mucho a la respuesta de una más La prefiero compartida antes que vaciar Mi vida no es perfecta Más se acerca a lo que yo simplemente soñé Mi vida no es perfecto Mi vida no es perfecto Mi vida no es perfecto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!